Y mirábamos para atrás, y mirábamos para atrás, y atrás nuestro, que teníamos 20 y pico, no había nadie. Iniciaba el Frente Amplio, estos 15 años que acababan de terminar, con todo el viento en la camiseta, con un despegue económico terrible que le dejó Jorge y todo el equipo de la 15 servido, de Partido Colorado. Y nosotros mirábamos para atrás y no veíamos jóvenes, no venía militancia, pasamos años muy duros, y el primero que salió a reorganizarnos y juntarnos fue Jorge. Y Jorge hacía reuniones en la casa del partido, Jorge hacía reuniones en 18 y Beiso, que era donde tenía su oficina, y Mercedes, ¿te acordás? Hacía reuniones en la casa de Pona, de su hermana, en la casa que era de su mamá. Que no sé si la casa es así existiendo, pero la mamá de Jorge murió en su plena presidencia, y cuando deja la presidencia la casa creo que todavía estaba armada, corregíme Mercedes, y hacíamos reuniones ahí, en la casa de la mamá de Jorge. Imagínense ir a la casa de los Valle Verdes a tener una reunión con Jorge. Y Jorge nos decía, dos cosas les quiero decir y ustedes siguen, pero Jorge nos decía dos cosas. Uno, hasta acá llegamos gracias a Valle de Ordóñez. Este país es lo que es, gracias a Valle de Ordóñez, que él lo armó, y él lo pensó y lo llevó adelante. Y no fue un revolucionario, fue un reformador. Él reformó el Estado uruguayo para hacer lo que es hoy. Y de esta crisis nos va a sacar Valle de Ordóñez, decía Jorge. Entonces ahí empezó, ahí yo viví una cosa que muchos antes se habían vivido, y que ustedes tienen que seguir viviendo. Jorge nos dijo a los que estábamos por ahí en esa camada. Quiero que, nos juntábamos, ponele, todos los martes nos juntábamos. Un martes dice, el martes que viene quiero que vayan y compren libros de Valle de Ordóñez, y los tuyos lo lean. Entonces salíamos todos a comprar libros de Valle de Ordóñez, que está en Narvaja, a la de Valle de Rubén, como a pedir prestados por ahí, y compramos todos los libros de Valle de Ordóñez que hay por ahí, que hay muchísimos por suerte, y nos los mandaba a leer. Después de que nos los mandaba a leer, nos daba una clase de historia, de política, espectacular. Entonces, si yo te tengo que decir algo de repente, alguna de las tantas cosas que nos enseñó Jorge, una es esa. Lean, y lean mucho. Un día leía a Jorge, pregunta bien tonta de joven, ¿no? El propresidente, o Jorge, le decíamos a Jorge. Le digo, Jorge, pero usted, ¿cómo sabe tanto? Dice, ¿cómo te pensás que yo sé? Me quemé las pestañas leyendo, decía. Entonces, lean, lean los libros de historia, lean los libros de economía. La lectura es lo que les va a dar todas las herramientas para poder hacer política, si es lo que quieren acá, hacer política. Decía, aprendan de su adversario, aprendan de su adversario, estudien al Frente Amplio, estudien la historia del Frente Amplio, estudien la filosofía del Frente Amplio. O sea, estudiando ustedes al adversario lo van a entender y le van a poder ganar. Imagínense Jorge diciéndonos esto en el 2006, 2007. Ya estaba pensando en cómo volver. Hay una frase famosa de él que yo no la escuché, pero es sabida y es pública, de que Jorge decía, el Frente Amplio vino, van a ser 15 años y se van a ir. Yo no se la escuché, pero tiene razón. Bueno. Gracias. 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 Gracias.